Vamos a presentar a continuación Carlos William Otero, mientras vemos esta panorámica que nos regala la producción de este evento. Vamos con la pelea de Joel Cerrut y Ricardo el Científico Núñez. Una pelea que ya transcurrió, de hecho fue la segunda en la noche de hoy, así que vamos a ver qué pasó en ese combate. Señor director, si estamos listos, muchas gracias. Ahí está entonces. Una pelea pactada a seis asaltos, este combate. La pelea hay que decirlo, donde un muchacho joven como Ricardo el Científico Núñez viene abriéndose paso. A este muchacho que ya tiene mucho más recorrido, lógicamente tiene un gran problema de que no pelea constantemente. Yo creo que eso lo ha venido afectando en su carrera. Ricardo el Científico, el hermano de Ricardo el Matemático, hay que decirle que un muchacho que pega muy fuerte. Lo ha demostrado en sus combates y hoy era una prueba para él, Jorge, ese combate. Prueba porque era ante Joel Cerrut, un rival de mucha experiencia, con veinte victorias, ocho derrotas, dos empates y quince nocauts. Antes Ricardo, el Científico Núñez, un muchacho con mucho empuje, verdaderamente, es una prueba difícil para él. La chorrera ya, entrenado por Cervantes, que también ha llevado a su hermano de muy pequeño. Cerrut, un muchacho aguerrido, que siempre ha demostrado tener fuerza. Cerrut de blanco y amarillo. Exactamente. El Científico de Azul y Blanco. Mucho más joven, Jorge, no hay duda. Sí, sí, Ricardo Núñez, apenas 19 años el Científico, el de Azul y Blanco, el de la chorrera. Un rival que cayó ese Ruth, sí. Cuidado, sí, ese Ruth peleó en el 2011, 15 de octubre, prácticamente un año, Jorge. Hace un año, exactamente. Exactamente, entonces eso le va pasando factura, sobre todo a un muchacho que ya tiene, Jorge, ¿cuántos años? 31 años. Sí, va para 31 años. Sí, sí, 31 años, sí, con poca actividad. Entonces, ante un muchacho joven que pega muy fuerte, eso sí lo ha demostrado, cada vez que empezaba a machucarlo, empezaba a mostrar ese castigo incesante ante este muchacho Cerrut. Hacia adelante, el de Azul, ustedes lo ven, Ricardo, el Científico, una familia llena de eminencias, matemáticos, científicos, hay de todo. Pero fíjense, muy sistemático también el Científico Núñez, tranquilo, pausado, ante un rival que lo doblaba de experiencia, prácticamente. Tiene un hermanito más pequeño y le van a decir al señor Juegos, el Juegos. No me diga. Cada vez que, ahí ya, ahí lo vacunó. Sí, con una derecha. Con esa derecha, lo puso a mirar, casi, casi que a besar la lona, Jorge, piquito a piquito. Una derecha fuerte, ahí está claro que sí. Estaba, estaba machucado, oye. Eso fue un golpe a Leaf, extra fuerte. Ese golpe a Leaf, lo vamos a ver en cualquier momento. Ya se lo vio, si es a Leaf, es Bayern, si es Bayern, es bueno, hermano. Todo lo que es Bayern es bueno. Así es, y a Leaf mucho más. Yo creo que tendría que llevarse una dosis de a Leaf para la casa, para ver agua allá. Mira, mira esa derecha también ahí. Se notaba que cada vez que lo infectaba Juegos. Muy fuerte, muy fuerte. Acusaba, acusaba el maltrato. Necesitaba que levantara los golpes, le decía. A Víctor Giménez, que es el árbitro. Sí. Ya ahí se notaba que quería pedir parada, Jorge. Quería recargar la tarjeta del metro. No le dio chance científico. No, no, no. Y a la avenida se iba, se venía un diablo rojo. Así que tiró al pavo para ver qué le decía el pavo. Ahí ya las piernas empezaban a no responderle, a no coordinar. Y lo seguía machucando. Atentos, mira a Edelton Giménez. Está muy cerca. Y el ataque de Núñez Fiat, certero a la cabeza. Claro. Todo va a la cabeza. Clase de combinación que hizo Edelton Giménez, señor Chávez. Lo petrificó con esa derecha. Así mismo. Muy bien a Edelton Giménez. Bien, bien. Porque se reúne iba a ningún lado. No, no, no. Se iba para la lora a sentarse. Totalmente, totalmente. Lo ayudó a pedir parada, Giménez. Entonces, mientras vemos, ahí está la combinación por parte del científico. Cómo lo combina con ambas manos arriba. Certero, preciso. Ante un Cerrut que trató, pero sencillamente, mira esa derecha, iba para el suelo ya. Joel. Machucado, totalmente. Sí, sí, totalmente. Avasallado por parte del científico Núñez. Está sobreviviendo ahí. A los moñitos no le sirvieron. Como un guerrero, Joel Cerrut. Pero mira esa derecha, se la tragó en Teresita. Estaba listo, estaba listo. Y Edelton Giménez, eso es todo. See you.